Presidente, en este oficio denuncio la situación que vive la Comunidad Educativa del Colegio Alma Mater de la Comuna de La Granja. Y adjunto a mi intervención dos comunicados firmados por el Sindicato de Trabajadores del Colegio que me entregara el Diputado Andrade. La nueva Ley General de Educación, aunque con concesiones a la derecha durante la tramitación, dio la luz trayendo nuevas modificaciones, sobre todo en cuanto a programas, pautas y actividades de los sostenedores que fueron claramente uno de los puntos más sensibles de la cadena educativa y el meollo de la discusión política y doctrinaria durante la concepción de esta ley y durante su proceso legislativo. En La Granja existe un conflicto que se arrastra por varios días y que tiene a los profesores en huelga y a los alumnos en paro. Me refiero al Colegio Alma Mater, ubicado en Avenida San José de la Estrella, con las parcelas, el cual desde el lunes 18 de octubre están en cese de actividades debido a un petitorio que contiene dentro de sus demandas la disconformidad con el proyecto educativo que está implantando en el colegio a través de su dueño, lo que se ha llamado MOL Educacional, cuya principal motivación es el aumento del lucro en el giro educativo y la resistencia a un razonable aumento de las remuneraciones de los docentes. Esto ataca no solamente al tema educacional, sino que también al tema laboral. En las afueras del colegio, una olla común implementada por apoderados y profesores que junto a los alumnos han asumido una huelga y un paro activo recorriendo en caravanas diarias las calles de la comuna para llamar la atención ciudadana. El problema, señor presidente, es que esto afecta a una comunidad escolar de 850 alumnos y 60 funcionarios, entre profesores y asistentes de la educación. Y creemos que es de enorme importancia el que esto se solucione a la brevedad por los canales institucionales. Es rol de las autoridades de educación y de trabajo hacerse cargo de este duro trance que sufre el colectivo educacional. Por eso, señor presidente, considerando a mi colega diputada, solicito que se oficie al ministro de Educación y al ministro del Trabajo para que se informe a esta Cámara y a esta diputada en particular respecto de las medidas tomadas y que se tomarán para hacer frente al problema de relevancia pública que se ha suscitado a raíz del proyecto educativo del Colegio Alma Mater de la Comuna de la Granja, cuya comunidad educativa hoy mantiene una huelga de los profesores y asistentes de la educación y un paro por parte de la comunidad estudiantil. Y le solicito, presidente, envío una copia de este oficio al presidente del Sindicato de Trabajadores del Colegio en Cuestión. He dicho, presidente, gracias.